En la transición de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras, figura el nombramiento del coronel Guillermo Augusto Rosales, cuñado del diputado Carlos Zelaya. El coronel Rosales asumió la fuerza naval el 21 de diciembre de 2023, pero su nombramiento causa alerta al verse como un paso más de la familia Zelaya Castro por seducir al ejército para sus fines políticos. Comandante General de la Fuerza Aérea Hondureña, Guillermo Augusto Rosales Rubio. Son dos piezas claves vinculada a la familia del expresidente Manuel Zelaya, su sobrino José Manuel Zelaya, actual secretario de Defensa y el jefe de la Fuerza Naval, el coronel Guillermo Rosales. Estas designaciones cercanas a la familia Zelaya Castro generan suspicacias sobre posibles influencias políticas para lograr el control de los militares. El general en retiro Luis Maldonado Gáleas es uno de los críticos de que las Fuerzas Armadas de Honduras sigan como piezas de ajedrez de la política. Esto dice a expediente público. Es preocupante porque ha sido una conducta reiterada al interior de las Fuerzas Armadas con una intensidad variable. En algunos casos muy manifiesta, en otros casos ha pasado inadvertida o no se ha dado, pero que de repente toma características de notoriedad en el desenvolvimiento político de la nación y en el desenvolvimiento institucional, en el caso de las Fuerzas Armadas. Y esto es grave, esto es cancerígeno. Santos Orellana, capitán en condición de retiro en entrevista con expediente público, expone los retos inmediatos para la institución castrense. Todo eso ha sido bochornoso para la institución. Había que dejar que la institución hay que depurar, que es necesario porque hay demasiada corrupción dentro de la institución y eso es lo que se tiene que hacer en el futuro cuando haya un nuevo cambio de gobierno con hombres y mujeres transparentes, diferentes, que no sea de lo mismo como hoy en día estamos viviendo nosotros los hondureños. El nombramiento del capitán Autasil Agarín Tomé igual es controversial, porque el ahora jefe de la Fuerza Naval es hermano del diputado Russell Tomé, uno de los más fieles al expresidente Manuel Zelaya en el Partido Gobernante Libre. Otro cargo que genera cuestionamientos es el del vicealmirante José Jorge Fortín, quien de jefe del Estado Mayor Conjunto pasa a subsecretario de Defensa en el gobierno de Xiomara Castro. Ojalá que este nombramiento tampoco provoque reacciones que lesionen la moral interior de las Fuerzas Armadas, el espíritu de cuerpo y que también no incremente ese factor desestabilizador institucional que se llama politización de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, es evidente que hay rasgos de esa violentación a este mandato institucional que se llama apoliticidad de las Fuerzas Armadas. El desacuerdo a que Fortín ocupe un cargo político en el gobierno de Honduras es porque evidencia el interés de los Zelaya Castro de usar los cargos civiles para conseguir influir en las Fuerzas Armadas. El Ejército actuó en el golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009, algo que ahora nuevamente en el gobierno con su esposa Xiomara Castro no están dispuestos a que se repita. El vicealmirante Fortín, el 25 de agosto de 2023, demostró fidelidad hacia la familia gobernante al acusar, en un acto de la Fuerza Naval, a cuatro generales en condición de retiro de estar conspirando para un golpe de Estado. General Jun Pacheco, no a los golpes de Estado. General Isaías Barahona, no a los golpes de Estado. General Romeo Vázquez, no a los golpes de Estado. General Maldonado Baleas, no a los golpes de Estado. Quien por ahora genera confianza entre sectores sociales y exmilitares, es el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, General Roosevelt Hernández, quien ocupará el cargo de diciembre de 2023 a diciembre de 2025. Cuanto al jefe del Estado Mayor Conjunto, creo que es la primera vez que no me equivocan. El general Rupert Hernández ha sido un excelente profesional en su carrera. Ser un oficial competente, con liderazgo, con conducta ética, con las competencias que demanda el cargo para su ejercicio, haber tenido una trayectoria limpia, no objetable a lo largo de su carrera militar, estar en la antigüedad que el mando exige y por lo tanto es procedente. Pero en el Complejo Tablero Político Militar de Honduras queda la pregunta de qué tanto las Fuerzas Armadas conservarán su independencia o se dejarán influir por el control político. Fuerzas Armadas